Mi hijita, ¿quién fuera Lázaro para que me resucite este muerto? Me gustaría metérselo bien adentro, porque me encantaría tocarle el corazón. Y ahora aproveche que ando con la corbata musical, ven, que toca la corneta. Antes de agradecer a nuestros auspiciadores, voy a mandar un saludo al más grande deportista que hemos tenido todos los tiempos, al Chino Ríos. Por favor, mejora de luego, Caurito. Un aplauso bien grande para el tremendo Chino Ríos. Verán, amigo, que se mejore pronto. Mejora de pronto, Caurito. Mira que tenéis seis cabros, andáis por ahí con el Claudio Reyes nomás. Claro que los cabros de esta más arreglados que la Cristina Fernández de Kirchner, po, más. Los teclados de relleno. Ya vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Agradecemos a nuestro siguiente talco de sobrante Carambola, le perfuma el cuerpo y también las patas. También agradecemos a Televisores Oporto, donde la imagen se ve como el plasma. También agradecemos a Conjunto Folclórico La Buena Nueva, donde las cuecas suenan como las cumbias. Exactamente. Tengo un pensamiento. Ah, qué bonito. Este pensamiento se lo voy a dedicar a Juanito. Este pensamiento dice... Es bueno dejar el trago. Lo malo es no acordarse adónde. Otro pensamiento. Vamos a buscar a un cabro. Para Felipe, este cabrito de Longaví también. Bien criado, buen champú, buen califón. Oscar de la Penca, te echaste hoy día, guachito. Andá ahí con tu papá, ¿cómo estás, cabrito? A ver, vos te echaste... Sobaco Rabán. Américo.